Vamos a ir nuevamente al Cementerio Amador, allá está Belsis Vinda en medio de los actos protocolares que se realizan. Adelante Belsis. Así es Iván, en este momento pues ya próximo a finalizar los actos acá protocolares en el Cementerio Amador, pues un poco de expectativa ante la salida del presidente Juan Carlos Varela del Cementerio Amador, toda vez de que hay una comitiva de la Coordinadora Fecha quienes están esperando al presidente Juan Carlos Varela para que los atienda, les escuche esas peticiones que tienen y sobre todo en cuanto al tema de la ley que fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional ante el pago, el desembolso de los décimos tercer mes atrasados y que hasta el momento pues no se ha podido avanzar en ese asunto y ya pues esperan estos jubilados, alrededor de 100 jubilados se encuentran en este momento en las afueras del Cementerio Amador esperando que el presidente Juan Carlos Varela pueda salir. Sí es importante mencionar de que pues hay mucha expectativa ya que afuera del Cementerio Amador hay tanto unidades de la Policía Nacional como del SPI, igualmente pues una cerca que han puesto para evitar de que los medios de comunicación puedan acercarse al presidente para hacerle algún tipo de entrevista. Así es que vamos a esperar si el presidente una vez sale del Cementerio Amador se acerque a donde están los miembros de la Coordinadora Fecha o los jubilados de que pertenecen a este gremio. Así es que de momento es parte de lo que ha ocurrido, lo que acontece en este momento acá en el Cementerio Amador en nuestro noticiero Mediodía vamos a estar ampliando estas y otras informaciones. De momento retornamos a estudio con otros informes. ¡Gracias!